Cuando estaba en la universidad, yo quise hacer un viaje para ver a mi mamá después de muchos años, más de diez años que no lo había visto. Fui por Ayacucho y camino hacia donde estaba mi mamá, pasé por altas montañas. Era de noche, estaba en el bus. En ese momento saqué la cara por la ventana y las estrellas se veían muy cerquita. Eran grandes. Yo sentía que estaba como en el cielo. Y parecía que podía tocarlas también. Mi abuelo me contaba, bueno, nos contaba a todos cuando estábamos comiendo en la mesa, sobre cómo era su vida antes. Cómo comenzaron con mi abuela desde jóvenes, solos. Y cómo hacía él para llevar cosas a Huamanga. Y caminaba durante al menos unos tres días. Y en las noches, para guiarse del camino, se guiaba de la estrella de Cruz del Sur. También, cuando cambiaba ya las estaciones, la Cruz del Sur ya no se podía ver. Y había otras constelaciones. En ellas está una que creo que, no sé cómo lo conocen así, pero nosotros le decimos Saracha. Siempre me recuerdo cuando miro las estrellas a mi abuela. Me contaba, pues, o me hacía ver en Quechua, que me decía dos estrellas grandes. Ahí se decían Yama Pañahuin, que es Ojo de la Llama. El otro que me decía Juyur, que es unas estrellas para el sembrío. Si todas están alineadas del mismo tamaño, quiere decir que está bien para la siembra. Mi abuelito Jesús Asco tendría, pues, unos ocho o diez años. Y se sorprendía de ver que su abuelita hilaba de noche, con la luna. Entonces, su abuelita empezó a mirar las estrellas. Y él le dijo, ¿qué miras, mamá? Le dice, ¿no ves? ¿No ves ese choclo grande que está ahí? Este año va a haber buena cosecha, así que tenemos que guardar lo que se saque para almacenar. Quizá el otro no sea tan bueno. Y luego, el año siguiente, la abuelita Eusebia miraba el cielo y decía, ¿ya ves? Este año no va a haber buena cosecha. El choclo de las estrellas está flaco, está pequeño. Felizmente que el año pasado hemos guardado. Ahí está el recuerdo de mi abuela, o sea, está viva todavía. Mi abuela tiene noventa y seis años y recuerdo a ella siempre. Y ahora pienso que estará siendo mi abuela. Está en la casa de mi tía, mi abuela. Y cada vez que yo visito a mi tía, me quedo un día y duermo junto con mi abuela. Es adulta, que tienes que hacerlo, bajar de la cama para que orine. Pero estás ahí y habla en quechua. Yo lo entiendo. Sus nietos no lo entienden, pero yo lo hago. Yo soy el último nieto, pues, y seguramente por eso me llama esa atención que debería estar con la abuela. Por eso que en el quechua no se dice no hay adiós, no hay primo. Somos todos hermanos en una generación. Todos son papá, mamá. Y ya después se incorporó la palabra tío. Pero a veces se siente más esos lazos de parentesco porque los padres salen a trabajar y nos quedamos con los abuelitos. Y los abuelitos nos crían. A mí me crió mi abuelita y mi abuelita. Y ellas me contaban así como la historia de las estrellas, los sentimientos de sus abuelos y también sus inquietudes, ¿no? Como cuántos abuelos habrán quedado en la altura enterrados. Entonces todo eso nos explicaba mi abuelo. Y ahora ya no está. Y yo siento que mi abuelo es ya una estrella que está por ahí, entre tantas estrellas. Y seguro que debe estar viéndonos. No lo sé, se reirá, bailará. Incluso imagino una constelación de mi abuelo bailando porque era lo que le gustaba. Y su cara, feliz, sonriendo, riéndose, medio burlona. Y eso es para mí las estrellas. Y eso es para mí. Y eso es para mí. Y eso es para mí. Si es para mí la misma, Un saludo. ¿Qué? Un saludo. Gracias.